Yo soy Celeste Andreoli, uso la camiseta número 2 y juego de punta recepciona. Hola, soy Camila Torcí, uso la 10 y soy la cuarta. Hola, mi nombre es Bernardita Frickel, uso la 7 y soy libero. Hola, soy Cristina Savioni, soy punta recepciona y tengo la número 8. Hola, soy Martina Benedetich, uso la camiseta número 3 y juego armadora. Hola, soy Martina González, uso la número 6 y juego armadora. Soy Marilau, número 14 y central. Hola, soy Belén Anuga, uso la camiseta 11 y soy punta. Hola, soy Valentina Cian, uso la 4 y soy opuesta. Hola, soy Juliana Vizamón, uso la 15 y soy punta. Hola, soy Gondanza Betanín, uso la 16 y soy central. Bueno, estamos en Atlético Echago del Club, lo que va a ser una entrevista, un poco comentando lo que es la Liga Federal de Vole. Primero, te presentes. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Cielo Abrego David, un gusto. Bueno, ¿cómo fue el proceso para llegar a la Liga Federal? Bueno, la verdad que es un proceso de un poquito más de dos años, es un grupo bastante nuevo, se nos sumaron chicas, se nos fueron chicas también, así que bueno, nada, entrenamos cinco días a la semana, hacemos gimnasio también, algunas veces metemos doble turno, así que bueno, es un proceso bastante largo, con mucho esfuerzo y mucha disciplina también, y yo creo que también eso es más que nada la preparación que nosotras hacemos. ¿Esto sería como una tercera o cuarta división, si no me equivoco? Esto es primera división. No, tiene una escala primera, segunda, el... Ah, sí, de la Liga Federal, sí, sí. Sería una tercera. Sí. ¿Y en dónde van a jugar? Bueno, vamos a ir a Santiago del Estero, del 5 al 15 de febrero, se hace la... esto ahí, digamos, en todo Santiago se juega, tanto masculino como femenino. El profe está mirando, me parece que no quiere participar. No, sí, sí, es un... es un entrenador de pocas palabras, pero... pero suma mucho. ¿Cómo es que se llama? Marcos, Marcos Molinari. Ah, entonces, tocas yo mío, entonces. Bien, quería preguntar, ¿contra qué equipos van a enfrentarse en este torneo? Bueno, es un... son cuatro zonas de seis equipos aproximadamente. A nosotros nos tocó la zona de Mendoza, de Bahía Blanca, de Salta, de Rosario y, bueno, nosotras. Así que es bastante variado, digamos, el equipo. O sea que, salvo Rosario, todos los otros son la otra punta del país. Sí, 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 totalmente. Sobre todo Mendoza, porque es literalmente la otra punta del país. Sí, sí, sí. Ustedes, ¿cuándo empiezan a jugar este torneo? La Liga Federal se arranca el 7. El martes 7 arrancamos hasta, bueno, hasta el 15. Y ahí se verá, ¿hasta el 15 es lo que es los grupos o hasta aquí el 15 de la Liga Federal? Y hasta el 15 es la Liga Federal, se hace, bueno, si vos ganás la zona, después se hacen los cruces y termina el 15. O sea, el 15 es con final y todo. Es con final, sí. Y suponiendo esto, ¿qué expectativa tiene Chahue ahora? No sé si es su primera participación, si se han participado en años anteriores. Chahue participó en la Liga A1, que sería una categoría más arriba, en 2017. Esta, la Liga Federal, es la primera vez que la jugamos con este equipo. Y bueno, nada, la verdad que las expectativas son muy altas. Entrenamos mucho para esto. Es mucho esfuerzo. Así que, bueno, nada, esperamos ir, dar lo mejor y afrontarlo, digamos, de la mejor manera posible. ¿Qué es lo más complicado en este tipo de torneos? Sobre todo en este tipo de torneos que son, tenés que prepararte mucho para muy pocos días. Y nada, lo principal es el cansancio. La fatiga es muchísimo. Sí, ponele, en una semana que nosotras íbamos, se notaba muchísimo el cansancio. Porque eran muchas cargas de gimnasio, eran muchas cargas también acá en el entrenamiento de pelota. Así que, bueno, la fatiga, sobre todo, también en esos lugares hace mucho calor. En Santiago del Estero hace mucho calor como para... Bueno, acá tampoco hace frío, digamos. No, sí, bueno, a ver, imagínate. No, pero sí, Santiago del Estero, a las 10 de la noche, los partidos, yo me acuerdo, los partidos de fútbol, se juegan a las 10 de la noche porque hay 38 grados. Sí, por suerte a nosotros nos tocó los horarios de 6, de 18 horas a 20 horas. Así que nada, a la tarde ni ahí se juega un partido porque te vas a morir. Y bueno, para estar un poquito más en sintonía, a las 12 del mediodía tendríamos que estar entrenando para prepararnos, digamos, para allá. Así que, bueno, eso. ¿Y cómo se andan preparados en esto lo que es pretemporada? ¿Contra quién han jugado? ¿Se han jugado partidos amistosos? No hemos jugado partidos amistosos todavía porque, bueno, también una de las complicaciones es tema plata. Es una liga muy cara. Hemos hecho muchas ventas, estamos haciendo ventas de yerba, estamos haciendo ventas en cafecito, de Instagram. En nuestra página de Instagram que es echagueboli.fem. Así que, bueno, no hemos jugado porque es un tema también económico. Porque, bueno, también el tema que es jonafta, son muchas cosas, digamos, a tener en cuenta. Pero, bueno, entre nosotras la verdad que le ponemos mucha garra, mucho esfuerzo para jugar, digamos, los partidos. Así que, bueno, eso también nos sirve a nosotras. Bueno, muchas gracias, cielo. Después vamos a hacer un video especialmente para Ripa, ya comentando el tiempo de ventas. Y, bueno, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Digo, hola. No quiero, ¿eh? Ah, bueno. ¿Ya está? Sí. Hola, soy Martina Benedetich. Ay, pará, va de nuevo. ¿Cómo es el orden? Corte. Dime, usa la camiseta. Y después... Posición. De que juega a armadora, ok. Ya está. Cuando vos quieras Vos me decís, ya Si cuando vos quieras, el total eso se corta, digamos Ah, bueno Lo tenés que haber hecho antes Hola, soy Valentina, se ha ido a la 4 y soy opuesto